Estamos aquí, Guillermo Breguey, en la... ¿Cómo es que se llama? Está aquí en la avenida. Frente a la Gomera. Frente a la Gomera. Nosotros hoy en el negocio de cc.com. Guillermo Breguey, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué el pasaporte dominicano es tan malo? ¿O es que nosotros no sabemos negociar con la Unión Europea? Porque Venezuela, Paraguay, Perú, un sinnúmero de países, Colombia, tienen entrada a la Unión Europea entera y nosotros no. ¿Qué pasa ahí? ¿El canciller como que no está haciendo bien su trabajo o los cancilleres que han puesto no han sabido negociar con esos países? El canciller ha hecho su trabajo. El problema es que nos quedamos. Oye, si tú tiras un dominicano para Europa, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar? Pero los dominicanos van a trabajar ahorradamente, Guillermo Breguey, porque si tú te levantas... Son hombres serios, pero nos quedamos. Tú le dices a él, yo te voy a seis meses para que tú salgas. Y diez años más tarde, el tigre está trabajando todavía. Entonces, calienta la vaina, ¿sí o no? Claro, claro. Es el próximo... Allá, mira, mira, vuelvo a poner algo... ¿Qué tú dices? Es así. Pero mira, el negocio se está produciendo. El sazón del CC es buenísimo, porque todos los tigres vienen acá, Guillermo Breguey. Me siento feliz en medio de esta juventud. Voy a grabar algo importante para esta provincia. Pero no me está gustando el contubernio, que la juventud no tiene ninguna unión, porque la juventud son los que más saben en esta república. Es la juventud lo que sabe. Otro contubernio que a mí no me gusta, que los políticos de aquí no pelean por la necesidad de la juventud en algo, en el deporte. Mira ese tallo, ese tallo da asco. Mira ese polio deportivo, eso da asco. Son cosas que se necesitan para cualquier indigencia que te entrega a un viajero y llevarlo al play down de esa basura. Chicote, el negocio es mío. Tú lo quieres llorar de basura. Ve acá. Pero ayúdame ahí. Ay, Chiquete está haciendo su diligencia. Quiere, quiere, mangálo de él, Guillermo. Señora, el tipo es un tipo flexible, es sencillo, un tipo humilde. Miren el trato amable y asequible que él le está dando a Chiquete. Eso nada más lo hace. Tú estás hablando con el empresario. Aneos Falls. Aneos Falls. Porque a Maury ha escribido ahí un aná, 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 aná. Aneos Falls. Aneos Falls. Ache, no hay las claras ahí, pero yo lo escucho. Habla el inglés, habla el lóngin en inglés a la gente. Fíjate, no te voy a ofender, porque tú eres la persona que representa a la juventud de esta provincia. Señores, tenemos una bicoteca ahí en la plaza Arena Lounge. Pueden ir cuando ustedes quieran, refresco, cerveza, lo que ustedes quieran. Que tenemos un negocio preparado con todos tipos de bebidas. Y mujeres de todas cálidas. Hombres, juventud, el único que ha traído mujeres. Juventud, el único que ha traído mujeres con evidencia en la plaza. Neuri, Masteo. Cariñosamente. El administrador número uno. Señores, denle seguimiento al negocio. Ese negocio está rompiendo las redes. Arena Lounge, estamos rompiendo. Guillao, hombre, Guillae. Suscríbanse, activen la campanita y dennos like. Con chiquete a la cabeza, Guillao, hombre, Guillae. Oye, yo te iba a ti, muchachos, que se está andando con sus cordones. Y cuando ven a ver, te va a quedar cinco cortes. Porque, oye, toda la cosa brilla. Está bien. Señores, que el menor, el menor anda altillado. Pero el menor tiene sus pitores. Esos menores están armados. El que se les tiró a esos menores, la macogui, hombre. Y porque andan armados hasta la canada. Y con apoyo, coño, chiquete a la para. Y chiquete apoyándolo. ¿No es verdad, chiquete? Coño, que llegó la grasa. Llegó la mara. No, estamos rey. Guillao, hombre, que ya ustedes saben. Suscríbanse, activen la campanita y dennos like. Y háganle la visita al negocio de CC. Que CC está produciendo, Guillao, hombre, que ya. Los más duros en sazón, CC produciendo.